Hola, buenas a todos, hoy volvemos con The Legend of Zelda Twilight Princess y bueno nada, esperar un momento que vaya empezando, recordar para los que lo estén viendo como estoy haciendo un live stream puede haber cierto retardo entre el juego y mis acciones, o sea si yo ahora mismo le doy a elegir partida, fijaros que tarda un poco en reflejarse en la pantalla, eso para que no haya dudas, así que puede que reaccione a las cosas antes de que veáis vosotros que están ocurriendo porque a mí me están ocurriendo ligeramente antes, un segundo o dos segundos antes como mucho. Y bueno buenas a todos, estamos en el live stream, dejarme un momento que toque una cosa que siempre se me olvida, vais a ver ahí un momento, ahí está, vale, nada, el último capítulo que nos quedamos, Zelda, o sea, la bicha estamina, se que luchó contra el, contra el, joder, era el hombre camaleón ese, no recuerdo como se llama, Zant o algo así, y, y perdió los poderes o algo así, o bueno, fue derrotada y yo que sé, la cagó. Ahora, no sé por qué, no me carga a mí el live stream, ahora me ha cargado el live stream, nada, 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 perdonad, ya está, todo, todo funciona. A ver, esto está siendo grabado en directo para los que lo están viendo en YouTube, vale, en el link a la descripción hay un enlace al, al canal de los live stream y a mi Twitter, porque ahí anunciaré los futuros live stream que haga, vale, si queréis ver, si queréis participar en directo algún día, yo lo suelo, lo suelo anunciar por Twitter y podéis pasaros y hablar, que muestro el chat ahí en la pantalla y todo, así que, así que nada. Bueno, vamos a ver, vamos, eh, si no recuerdo mal, creo que tenía que ir al castillo, tal vez, puede ser, ¿no? Tenía que llevar al castillo a mí, no recuerdo por qué, creo que alguien me lo dijo en algún comentario, así que como no tengo nada mejor que hacer, me la voy a llevar para allá. Zant, Zant se llamaba, ¿cómo lo he llamado antes? Ni idea. A ver, Dios, venga ya, no, paso ahora. A ver, eh, quiero mirar el mapa un momento, a ver si recuerdo cómo era. Vale, a ver, aquí hay un punto lila chungo que no sé lo que es. Y también me tenía que marcar aquí los perros donde estaban, ¿no? La Nairu te dijo que la princesa la ayudaría. Eh, de todas formas tengo que ir al castillo, entonces. Sí, es verdad, puede que me dijeran que, que la princesa la ayudaría, pues tengo que ir al castillo y para eso tendré que ir por la ciudad, digo yo. Bueno, vamos, voy avanzando y a ver lo que pasa. Si veis que, si veis que me equivoco o que estoy, eh, en el chat no, no digáis spoilers y cosas de esas, pero si veis que me pierdo mucho, que estoy yendo a donde se supone que tengo que ir, me lo decís, ¿vale? Eso sí. O sea, no quiero spoilers en el chat, pero, pero eso, coño, un gato. Cometelo. Ah, es verdad, ahora puedo hablar con los animales, que soy un perro. Odio la lluvia, no se puede hacer nada con este chaparrón. Ni a ver si a estos tíos se le ocurre nada. Irónicamente, el mundo está bien ahora, o sea, ya no hay, no estamos en el mundo oscuro, pero estamos en el mundo, pero estamos en el mundo normal, pero soy un perro, sin embargo, lo cual es extraño. Más gatos o ratas, no sé qué es esto. No hemos partido muchas caras como la tuya. Para ponerte al tanto con lo que ocurre aquí, habla con Luis, la gata de Telma, Telma y Luis. Vaya, por Dios. La gata, bueno, da igual. Voy a ir al pasillo este. Voy a ir al bar este, donde estaba, donde estaba la ilia. Creo que era por aquí, si no recuerdo mal. ¿Y por qué? ¿Por qué soy yo el único que oye gritos por la ciudad? ¿Con qué estoy hablando? Con una rana, oye. ¿Has visitado alguna vez los túneles bajo la ciudad de las personas? Son inmensos, croak. Dale, 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 me da igual. Pero he oído, oigo gritos, ¿no? ¿Hay gritos? ¿Lo ves? Por ahí, se oye de fondo. No sé si lo habré puesto muy bajo el volumen, yo creo que lo oigo bien, así que se puede oír bien. Se asustan de ti. Ah, pero es que no veo a la persona que se asusta de mí, entonces me desconcierta, digo, ¿de qué está pasando? Me ha hito el goromonstruo fuera de aquí, venga ya. Me he echado un goron, ¿qué hace un goron en el bar? Venga, eres la porra. Quieto, parado. ¿Quién? Venga ya. Ah, es la gata, en el momento, es la gata esta de a lo malo de James Bond, que tenía la dueña del bar, me parece que era. Tú eres Lynn, ¿verdad? Joder, tengo la... Tengo la blanda un poco... Ay, esperar que beba. Ya me lo imaginaba. Madre mía, en serio. Se me está haciendo muy raro. Me llamo Luis. Ya nos habíamos visto por aquí antes, ¿te acuerdas? Pues la verdad es que no, creo que me acuerdo vagamente de ti, pero bueno. El gato sabe que somos... que somos Lynn. Es normal que te echen a patadas. Bueno, normal. Veo que llevas a alguien herido y qué rara es, sí. Es verdad, por cierto, está en el mundo normal, sin ser modo sombra, tampoco, ahora que lo pienso. Por favor. Llévame ante Zelda. Eh, Ismere acaba de llegar, que me he perdido nada, en realidad acabamos de empezar. Soy un perro y estoy visitando Hyrule. Es por aquí, venga, dime. Ahora ya no puedo hacerlo del zoom. Vale, tengo que ir por las alcantarillas. Que no nos vea nadie, vale. Infiltración con el perro. ¿Qué digo yo? Ahora ya no puedo hacerlo de... Eh, mina, vamos para arriba. Así que imagino que tendré que empujar la caja. He dicho empujar, no subir. He dicho, estate quieto. Perro, deja de jugar. Empujar. Vale. Bien, ya estamos. Eps. Qué manía de darte gazazos contra todo, macho. Ni de perro ni de humano. A ver. Ahí estamos. Ahí está el gorón. Que la verdad es que es la primera vez que lo viene el bar. Así que se ha colado el cabrón. Que raúl de la lluvia. No va a ser que se... que se erosione. Imagino que si tiro... Si tiro esto es malo, ¿no? Vamos a tirarlo. Debe, ¿qué es ese gorro ruido? Ya está, ¿no? Tranquilamente. Ah, pues nada. Se puede ser más descarado de lo que pensaba. Tu, 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 tu. No. Madre mía. No te quedes por la cuerda y te vas a caer ahí. ¿Puedo escuchar lo que dicen? A ver, a ver. Si esto quiere. Antes el gorón... Lo he marcado como objetivo. Ahí. Ah, vuelve. No, no te sabe escuchar. Acompañaría hasta aquí a Telma porque el gran anciano me lo pidió. Tiene cara de dormío. No me gusta la mente de la ciudad. Vaya gilipollez. Nos ha servido de mucho. Puedo escuchar al resto de gente. Hay monstruos caminados por entre las calles y por cuerdas encima del techo. Los soldados de Irule no están haciendo nada como siempre. Este joven gorón está haciendo mucho más que ellos. Y está ahí parado dando vueltas. O sea que ya... Para hacer más de lo que los guardianes es con poco. Bueno, vamos a no tirar los jarrones esta vez que ahora seguramente... Uh, ¿puedo cogerlo? Bueno, no me ha hecho falta. A ver, soldados. He oído que un demonio asaltó a un viajero sobre el puente, pero un amigo de Telma lo venció. El Tanlin llevó... Joder, el Tanlin llevó con Telma a sus jóvenes huéspedes hasta Kakariko. Y yo que estaba convencida de que ya no quedaban hombres con tesón en Irule... ¿Lo están diciendo los guardias? ¿O estos quiénes son? No te equivoques, él no es propiamente de Irule. Es de una minúscula aldea de la región que llaman... ¿Cómo se llame? No pienso pronunciarlo porque no voy a poder. Está diciendo el chat, Telma confía en todo lo que tiene sexo masculino y no pertenece a Irule. César, ¿qué ha hecho con el gorón ese? Bueno, ¿estos aldeanos se atreven a todo? Es que sí. Vámonos. Esto ha sido bastante innecesario. ¿Dónde estoy? ¿Qué tienen metido al lado de él? Bueno, sí, hay un fantasma. No hace falta que me lo digas tan descarado. Muérdele. Ahora mismo el poder de... ¡Uy, golpe de gracia! Con el perro no sabía que podía. Le mordió el corazón. Vale. Ahora, quiero este tesoro. Dámelo. ¿Puedo hablar con el muerto? ¿Con la estatua de oro? ¿Qué haces por dotar al respecto? No te importa que te llame perrito, ¿verdad? Me llamo Giovanni. Es el malo del Pokémon. Me quedé así porque vendí el alma al diablo a cambio de riquezas. No puedo moverme, no puedo ver a mi novia, a mi dulce Hércules. Se ha convertido en una estatua de oro justo encima de mi cabeza. ¡El gato! Es un gato de oro. Yo no me hurla ni corretea. Soy el colmo de la desgracia. Perrito, por favor. ¿Podría acabar con los 20 espectros que se ocultan en la oscuridad cuando salgas de aquí? ¿Me estás dando misiones de verdad? ¿En serio? Si lo haces, liberarás mi alma. Que sí, que sí. Te abriré la entrada por las encantarillas. O sea, que mate a 20 fantasmas por dentro del cofre. Cuando deje de llover, escarbo en la pared del callejón de los gatos. A ver, a ver. Y podrás volver a entrar. Hazme el favor, drogo. Pared del callejón de los gatos, eso me tengo que acordar. ¿Son más de 20? Bueno, pues me da lo mismo. A ver, esto es el típico, a ver si lo adivino. Esto es el típico Bartolo. Este es el Bartolo, o el de las esculturas doradas, de lo que hay en Offtime, ¿no? Tírate, hombre. Si eso es un cofre sin fondo, no veo por qué no te debes... Tírate, coño. Ahí estamos. Bueno, pero de todas formas, si me pillan de paso, iré matando a los espectros. No veo por qué no. Sube. Me está diciendo que es una misión opcional, que no es obligatoria, pero digo, si me pilla de paso, pues los mataré. Si me pillan de paso, mataré unos cuantos, vamos. Te pueden dar... Te pueden dar cosas, tesoros y polleces, o sea... No voy a no hacerlo. O sea, no creo que... No me importará demasiado, pero intentaré hacer lo que pueda. ¿Esto lo puedo matar en forma de perro? Pregunta. Pues parece que le da lo mismo a todo lo que le hago. Vale, vale, tengo una idea. Ven aquí. Pues no la tires. Ahora parece que lo estoy pegando, sin embargo. Vale, no. Esto... Lo estoy haciendo mal. Esto es para... Quita, hombre. Quiero romper tela... Creo que ya le jodió la tela araña, vale. Ahora muere. Vale. Vamos para adelante. Eso parece que se le puede prender fuego. Voy a ver. Mierda. Siempre tiro el palo. Que quiero correr con eso. Vale. Sí que le puedo prender. Vamos a ver. Aquí hay antorchas. Voy a prenderlas todas. Que seguro que hay que hacer... Es un minijuego de estos típicos del Zelda. Había otra antorcha por aquí, ¿no? Y hay palos por el suelo. Tiene que ser algo. Creo que me falta... Juraría haber visto antes otra antorcha por aquí. A ver si me lo he imaginado. Ah, bueno, no. Pero puedo subir por aquí. Vale, vale, vale. Ah, sea posible. A ver tú, prende fuego. Vámonos. Sube. Sube. Antes has subido. Sé que puedes hacerlo. Venga, ahora. Ahora seguro que aquí hay más antorchas para prender. Ya verás. Ah, venga. Si ya se encontraba la rupea. Si tienes todas enteras. Bueno, voy a seguir. Nada. Mientras están solo no puedo hacer nada. Vale, otro muerto. Vale. Escarba, ¿no? Si ya he escarbado cuando lo habéis dicho en el chat. A ver. Camino del agua. No, no hay nada. Ratas. Esta no me deja hablar con ellas. Esta es el matar y ya está. Vale, a ver esto ya lo he vivido. Lo de las escaleras estas. Au, tu puta madre. Vuelve aquí. Joder, y ahí me clava otra. Te vas a caer. ¿Lo ves? Ahora que no puedo saltar tendré que ir por las cuerdas. A ver, vamos a ver. Tira para arriba. Joder, ahora hay esqueletos. O, bueno, lo que sea. ¿Es otro arquero? No, me parecía que tenía una... Uh, cuidado. Me parecía que tenía una... ¿Por qué das marcha atrás, perro? Bueno, pues nada, marcha atrás. Ahí. Ahora te das la vuelta. Esto es como el principio del todo, lo de las alcantarillas, pero... Ahora han puesto más cuerdas para que pueda subir sin usar amigna. Y ya está. No lo haga. Se ha tirado. Y se ha vuelto a tirar. De puta madre, hombre. Cualquiera pensaría que le estoy dando la dirección correcta, pero le dice... No, me voy a tomar por culo. Venga, hombre. Sube. A ver. Voy a intentar... Voy a fijar la cámara detrás o algo para intentarnos caerme cada puta vez. Ya, si no recuerdo mal, esta cuerda era optativa. No vale para absolutamente nada. Ahora. Venga. A paso de ti. Ponen aquí la música romanticona esta, que no sé yo... Porque música oscura en realidad no es, es... No sé. ¿Quién ha puesto todas estas cuerdas? Porque si no las llegan a poner no puedo pasar directamente. Me hubieran ganado. No, 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 no. Intentabas tirarme, eh. Mira que bien agito el mando para que no quiera hacer el ataque circular. Ahora lo haces. Música triste en realidad tampoco me parece música triste, no sé. No sé qué me parece, pero triste, no, en realidad no. A ver, vamos por aquí. Oscura a mí no me llega a parecer. Y triste tampoco demasiado. Triste más que oscura, pero de todas formas tampoco es muy triste. Bueno, y menos ahora que han puesto la música de batalla. A ver. Ahí. Mata a ese. Gracias. Esto es exactamente igual que la parte del principio del todo del juego. A ver. Link. Esto ya lo has hecho, te lo puedo recordar. No te intentes suicidar. A ver, de los pájaros podemos pasar, ¿no? Uh, ¿y esto? ¿Era por aquí? Ah, no veo por qué no, ¿sabes? No, no era por ahí. Dicen que es la canción de los campos de hirule, pero lenta. Bueno, no me he fijado tanto en la música como para reconocerla. A ver, voy a matar al pájaro este que me está cansineando aquí mucho. Vale, a ver. ¿Por aquí he venido? Yo jodería que he venido por aquí. Pero por ahí no hay Dios que pase. Dios, el viento me lleva incluso, fíjate. Tendré que ir cuando empiece la racha de viento. Me estoy dando cuenta que... Vamos. Ah, sí, vale, bien. Era por aquí. Una púrpura. 50 rupias. Que no me valen para nada porque tengo las máximas. Ahora. Esto no me ayuda, estoy atascado. No te tires, cuidado. Vamos a ver. Algo me dice que salte a ese palo, pero es muy precario la situación. ¿Por el otro lado? Vale, pues intentaré ir por el otro lado. ¿Por aquí? Me persigue un pájaro. Ah, aquí hay otra cosa de estas. Entiendo. No, 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 no te tires que el viento para. No. Estúpido viento. Me da, corre, coño. Es más, rompe esto. Solo que hay corazones. Vale, pues no. ¿Puedo leer el cartel este? No, no es un cartel. No. A ver, esta vez me voy a esperar a que el viento... Ahora. Y ahora. Ah, vale. Ahí te he dado debajo. Ah, corre. Bien, esto ya era donde estaba Zelda, creo. Había que recorrer una parte por dentro y ya estaba Zelda, así que... Así que no nos queda nada. Para encontrar a Zelda, quiero decir. Aquí estaba. Y ahora no está la hija puta, seguro. Ya verás. Ah, vale. Sí que está. Os lo ruego, romped la maldición de Link. ¿Qué maldición? ¿Ser un perro? ¿Volver a su hermano? Es el que puede salvar vuestro mundo por sopoto ciento a vez. Por cierto, siempre es Link que le salva el mundo. Os lo ruego, princesa, ayudad a Link. ¿No estaba dispuesta a ayudar a Link antes? ¿Se lo tiene que pedir, Minda? No lo entiendo. No lo entiendo. La magia que lo mantiene así es distinta a la que transformó por primera vez que cruzó en un mundo de las sombras. Ahora lo posee un poder maligno. Del mismo modo que suiste la luz para expulsar a las tinieblas, hay fuerzas del bien capaces de repelar el mal. ¿Vale? Dirigeos a la arboleda sagrada donde se esconde lo más profundo espíritu de Faloné. Así, a la arboleda sagrada, vamos. Ahí reposa la espada maestra. Es verdad, no me había dado cuenta que todavía Link no tiene la espada maestra y ya va siendo hora. La hoja de la espada maestra es sagrada y ningún ser marino puede siquiera tocarla. Vuestro cuerpo es prisionado del mal y esta espada podría liberaros. Ajá, bien, entiendo. Y Minda que se queda aquí porque yo paso de cargar la pana. Link, héroe elegido por las diosas. Al igual que tú yo también posee el poder del... bueno, sí, el triforce. Link, ¿podría ser hasta allí solo? Sí, ¿eh? No, ¿por qué no? Soy un perro. Princesa, un último favor. Decime, ¿dónde está el espejo del crepúsculo? ¿No había un espejo del mal en uno de cada dos celdas o algo así? ¿Había un espejo de algo? En el aliento de paz estoy seguro que había un espejo de no sé qué. En el... En el Forest Wars, ese de Gamecube, también había un espejo de no sé qué. Bueno, Minda, ahora sois quien te... Ah, sí. Vuestras heridas son mortales, pero seguís luchando por nosotros. Todo lo que ha ocurrido ha sido culpa mía. Sin embargo, sois vos quien sufreis en extremo. Porque yo me he quedado aquí haciendo la pedorra. Porque vamos... Si he salido yo por la puerta, tú también. A ver, ¿qué pasa aquí? El poder de la luz. Darle el poder de la luz a un bicho de la oscuridad no sería malo. O bueno, no sé qué está pasando, la verdad. No, no lo hagas. Link, deténla. Muérdele. Muérdele las canillas. Se ha volatilizado. Ha recuperado su poder, mierda. No podemos librarnos de ella. Sigo pensando si tiene el poder del Triforce. Es poder de la luz, ¿no? Este supuestamente Mirna es un bicho de la oscuridad. No tiene mucho sentido que lo pueda recuperar. Pero bueno, vamos. Vamos al bosque de faraone otra vez. Vale. Pensaba que iba a ir yo solo como forma de perro, pero no. Y ahora, ¿qué ha pasado con Zelda? Por cierto. Me he izado todo el poder que os quedaba. Y aún más. ¿Y aún más qué? ¿Aún más poder o aún hay más? Ah, me niego a creer que... Si Zelda se ha volatilizado o se ha sacrificado por Mirna, me niego a creerlo. Tiene que estar por ahí todavía haciendo el imbécil. Ha oscurrido más la perdiz para no ir a la batalla o algo y ya está. Oh, Dios, eso me suena. No he cerrado en el castillo también en el Link to the Pass con una especie de meseta gigante de rombo. Vale, que no puedes volver aquí, simplemente. Podríamos haber encerrado el castillo antes, pero no. Lo encerramos ahora. Vale, vámonos, perro. Bueno, vamos a ver. Para ir al bosque... La verdad es que no me acuerdo cómo iba. Pero todavía hay una zona aquí, grande, que todavía no hemos explorado. Supongo que será por aquí, entonces. ¿Río Zora? No, no me pone lo que hay más allá de allí. Pero imagino que... Oh, tendré que ir por aquí abajo. Esta exclamación no sé lo que es. Te rasporta, ¿eh? También es una buena idea, sí. Ciudadela, lago de Ilia... Oh, aquí arriba. Imagino que será aquí abajo donde tengo que ir y tendré que irme por aquí. Vamos, si no, no tiene sentido. Bueno, si estoy yendo donde no tengo que irme, decís que vaya a otro lado y ya está, ¿eh? No, quita zoom. ¡Ah, claro! Que... Perdón, vale, sí. A lo mejor no me muestra todas las opciones si está el zoom muy... Dejadme ver. Vamos a portales. Pero aquí solo me muestra... No, 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 no quiero ir ahí. ¡Ah, perdona! Coño, coño. Entiendo. Que estaba zoom, pensaba que estaba demasiado lejos. Y es al revés, que estábamos cerca. A ver, los portales... Eldin, Kakariko... Montaña de la Muerte... Garganta Kakariko no. Alejar. Aquí está, Bosque de Farone. Perdonad. Vale, es uno de los primeros sitios que visité, ¿no? El Bosque de Farone, ya ni me acordaba. Era el primer templo, de hecho, ¿no? Sí, vamos. Yo aquí he estado ya. Pero... La espada maestra... O sea, que ahora me tengo que hacer el templo en forma de perro o algo así. Puerto, el pájaro que nos dice. Ahora puedo hablar con él de verdad. Pese a que sea... Hola, pájaro. Ahí. ¡Ah! Aquí no hay nadie. No hay nadie. Me obligan a trabajar en la tienda. Me obligan. Anda. ¿Puedo pagarle rupias siendo perro? De hecho, no puedo usarlo. No, no, no. No tiene sentido. A ver, voy a intentar comprar algo. Un ladronzuelo. Por culpa de un ladronzuelo, mi amo me regañó. Me regañó como un descosido. Venganza. Por... Por eso metí agua en el barril de aceite. Agua, hijo de puta. Y luego dura tan poco la... Oh no, los monos se han vuelto. Ahora me hablarán incluso, ya verás. ¿Por qué se atacan unas marionetas? Ah, espera, que ahora tengo el poder. Venid. Bueno, las he matado todas de un solo bocado. ¿Me has salvado? Bueno, sí. No veo por qué no. Ya que se tratamos, te conté un secreto. He descubierto un hermoso bosque al otro lado del precipicio. Has encontrado un bosque. No habías visto allí nunca que había un bosque. ¿Qué puede haber en ese bosque? Marionetas que te atacan. Por lo visto. Bichos nuevos igual arboladas. Esta parte me encantó cuando la juegue. Bueno, bueno, ya la veré. Por cierto, ¿soy yo? He visto ahí una plataforma. Ah, estúpida cámara. No. ¿Puede ser? Bueno, da igual. Voy a seguir avanzando. No sé si entro al templo. A lo mejor puedo recorrer otro sitio. ¿No es por ahí? No es en el templo del bosque. Por cierto, no se ve nada. Pero puedo hacerme el templo con el perro. Bueno, no, no voy a poder. Porque no voy a poder subir por aquí arriba. A no ser que Midna me diga lo típico de Y para ir para arriba. Pero vamos, que aquí no puedo. Estate quieta, planta. No me toques las narices. Ah, pues nada. Ah, claro. Que tengo que ir a algún sitio que Midna me diga para saltar. Joder. No sé, yo pensaba que tenía que volver al templo. Pero en forma de perro o algo así. Iban a haber distintos puzles o algo así. A ver, Midna. ¿Dónde me vas a decir de saltar? ¿Aquí o más atrás? Imagino que sea afuera, por donde estaba el mono. Mírala. Nos conocemos ya. ¡Vamos! Mírala. Esta plataforma es la que yo dije que había visto. Sabía yo que esto era algo. Y, Midna, llévame para donde te va que ir. Vale, vámonos. Y no habían visto antes este bosque, ¿no? Hostia, puta. ¡Vamos! Gira. Gracias. ¡Hostia! No lo comprendo. A ver, no me voy a esperar. ¡Ah! Lo he rozado mínimamente, macho. Ah, ¿me devuelves aquí atrás? ¿De verdad? Vamos, venga. Joder, vete, hay que esperar otra vez a las plataformas estas. Ah, me tomas el pelo. Vamos. Uy, perro. Vamos. Uy, perro. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo funcionan esos martillos de madera en Intellogic? A ver, ahora. Vamos, 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 vale. Eh, aquí hay un llamar a los perros. O con una canción que... Arriba, abajo. Arriba, abajo. Esta parece sencilla. No lo es. Perdona, repítemelo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba... Ah, no. Medio, arriba. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Medio, arriba. Vale. Eh, sí, arriba... Bueno, vamos a ver. Se le pilló el ritmo. Arriba, abajo. Eh, arriba, abajo. Medio, arriba. No, lo he hecho muy pronto yo creo. Eh... Arriba, abajo. Arriba, abajo. Medio, arriba. Sí. Más curiosa sería la pregunta. ¿Qué coño pintan ahí esos martillos? Ojalá lo supiera. Ah, es que lo tengo que repetir bien. Miau, 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 miau. Mira como canta el perro. La canción no se parece en nada a la que acabo de aullar, pero bueno. Ahora tengo que encontrar al perro este otra vez para que me enseñe otra técnica de estas. Como la de pegar con el escudo, que no la voy a usar en la vida. Sí, sí, sí. Técnicas de la espada. Luego nos vemos. Y miau... Ah, bueno. Hay un perro en el río. Ok. 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 ¡Suscríbete!